Cristo te ama en espíritu y verdad. Hoy veintiuno de diciembre celebramos la fiesta de San Pedro Canicio. San Pedro Canicio nació en Holanda el ocho de mayo de mil quinientos veintiuno y falleció un día como hoy, el veintiuno de diciembre de mil quinientos noventa y siete en Suiza. Fue un gran teólogo jesuita, declarado doctor de la iglesia. Se destacó por su claridad doctrinal contra los herejes. A él se le atribuye la famosa frase, no hieran, no humillen, pero defiendan la fe católica con toda su alma. Se considera que con él inició la prensa católica. Su padre fue alcalde de la ciudad de Friburgo por nueve periodos. Quedó huérfano de madre, aún siendo muy pequeño, pero su madrastra lo educó con gran empeño y con gran dedicación en los más altos valores humanos y cristianos. Era sumamente inteligente. A los diecinueve años ya era licenciado en teología. Para complacer a su padre estudió derecho, pero luego de hacer unos ejercicios espirituales con el padre Frauro, se decidió por la vida religiosa y profesó sus votos con los padres jesuitas. Entre sus obras principales están la fundación del colegio jesuita de Praga y el colegio jesuita de Friburgo, que luego se convirtió en la universidad de Friburgo. Nació en una familia con mucho dinero, eran muy ricos, y la cuantiosa herencia que recibió de su padre la repartió entre los pobres y también hizo obras de bien social. Como sacerdote se caracterizó por ser un gran predicador, amable y comprensivo con la gente y extremadamente generoso con los más necesitados. Bueno, hoy vamos a hablar positivo de la madrastra, ya que en muchas ocasiones hemos escuchado algunas frases negativas de ella, pero en el santo que estamos escuchando hoy en San Pedro, este santo fue educado y criado por su madrastra, el cual lo guía, lo instruye por el camino de la fe. Fue el provincial de los jesuitas en Alemania, donde realizó una extraordinaria labor. Por su testimonio, muchos jóvenes se acercaban al monasterio y optaban por la vocación sacerdotal. También organizó misiones en Austria, Holanda, Italia y Suiza. A Pedro Canicio se le considera el padre de la imprenta católica, porque creó varias editoriales católicos para llevar el mensaje de Cristo por escrito y de forma muy sencilla y muy entendible escribía para que todos pudieran entender correctamente sus mensajes. Su sencillez y su exactitud al escribir le facilitaba la interpretación de sus escritos a todo el mundo. Fue un verdadero ejemplo de cómo se debe anunciar el reino de Dios, llevando la palabra de Dios con alegría y acompañada de obras de caridad. Siempre repetía, no es sólo decir Señor, Señor, sino es hacer la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre se sintetiza en amarnos como Cristo nos ha amado, tratando a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Sus mensajes eran muy sencillos y fáciles de entender, hasta para el más humilde, pero con una gran profundidad teológica y una sabiduría que sin alguna duda le venían de la acción del Espíritu Santo. También se dice que tenía una gran capacidad para dirigir espiritualmente a los fieles, que en gran cantidad se acercaban a él a pedir orientación y consejería. Imaginémonos qué gran capacidad tiene ese santo, ya que era el consejero del Papa. Tenía una energía extraordinaria para llevar a cabo el proyecto de Dios, extender el reino de Dios. Un día como hoy estando el Padre Pedro Canicio en Friburgo, el 21 de diciembre del año 1597, después de rezar el rosario, exclamó lleno de alegría y emoción, miren, miren, la Virgen María está aquí, vino a llevarme al cielo y expiró. Así murió el Padre Pedro Canicio, después de haber sido ungido, después de haber recibido de los santos sacramentos, después de haber dado su vida por el reino de Dios. Pidamos al Señor que también nosotros, por su infinita misericordia y por intercesión de Pedro Canicio. Lleguemos a la presencia de Dios y vivamos junto a él por los siglos de los siglos. Amén.